Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 179 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Desde que ha llegado a Toledo, Víctor ha notado a su amiga María más rara y con un comportamiento extraño. El joven ha empezado a observar que su matrimonio no es tan perfecto como le quieren hacer creer, y ella y Andrés no están tan unidos como quieren aparentar. De hecho, siempre que los ve, están separados. En uno de estos momentos con la joven, Víctor le ha preguntado por qué se pone tensa cuando menciona a su marido. La mujer de Andrés no ha querido ser franca con su amigo de toda la vida, y le ha puesto excusas, reñimos como todos los matrimonios, pero nos queremos mucho. Víctor ha seguido insistiendo ya que no se cree lo que le ha dicho, pero ella ha zanjado el tema. Comenzará a investigar lo que pasa. ¿Qué pasará cuando descubra que María y Andrés hacen vidas separadas y que todo es una farsa? Don Pedro está muy disgustado con su socio, Jesús ha intentado ir de listo con él, pero parece que no le va a funcionar. El primogénito de los de la reina ha tirado un órdago a su padre sin consultar a don Pedro, y le ha propuesto que se fusionaran, aunque él lo ha rechazado. El empresario, ya con mucho recorrido en el mundo de los negocios, Jesús, no está dispuesto a que Jesús se la juegue, y cree que sólo le está utilizando para poder volver a perfumerías de la reina. Jesús se lo ha negado todo y le ha pedido disculpas por no informarle de lo que iba a hacer, pero parece que no le está convenciendo. Sólo seguiría adelante con esto si tú no estuvieras, le ha dicho muy serio. Jesús se ha quedado sin habla. ¿Qué va a hacer ahora? Conseguirá que Pedro vuelva a confiar en él. Isidro está muy feliz de que Marta haya aceptado la oferta de Damián y se haya mudado a la casa nueva, por ende, su hija también tiene un nuevo hogar. El chofer de la familia ha sido el primero en alegrarse siempre por la felicidad de su hija y de Marta, aunque en un principio tuviera reticencias. Ahora que amaba se han mudado a su nidito u de amor, él sigue siendo su mayor apoyo. De hecho, les está ayudando con la nueva casa sobre todo con el jardín. Plantando flores. En una bonita conversación con Marta, ambos se han alegrado de cómo han salido las cosas, aunque en un principio sufrieran, no podía haber elegido fina a nadie mejor para compartir su vida, ha dicho Isidro con orgullo. Él ha querido volverse a disculpar porque en los inicios de la pareja les pusiera trabas, ahora ve claro que son tal para cual. Sin embargo, cuando se marchaba de allí entre risas con su hija y Marta, le ha dado un fuerte dolor en el pecho que le han propiciado apoyarse en el coche antes de caerse. ¿Qué le pasa? Vuelve a pender su salud de un hilo. Irá al médico a ver qué le sucede. Julia vivió el terrible episodio entre sus padres y con su tío Andrés presente, Jesús disparó a Begoña y eso hizo que ésta estuviera a punto de perder su vida. La niña estuvo presente en todo momento. Ese trauma hizo que, en un principio, la niña tuviera amnesia, pero parece que ahora que ha pasado el tiempo, está comenzando a recordar. En modo de pesadillas. Julia se ha empezado a hacer país en la cama, lo que tiene muy preocupada a Begoña, ya que nunca lo había hecho. Finalmente, la niña se ha desahogado con su madre respecto a las pesadillas que está teniendo y le ha desvelado que son del día en el que Jesús le disparó, pero no sabe si son reales o no. Yo ya no sé qué es verdad y qué no, ha dicho confundida la niña. Begoña ha intentado calmarla y le ha dado un fuerte abrazo, sin embargo, parece que es definitivo, Julia recuerda que Jesús trató de acabar con su vida. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.